Música Ángela Montealegre, promotora cultural y mediadora de salas de lectura, tendrá a su cargo el jueves 17 de julio la tarde literaria dedicada a los niños y niñas que organiza el Ayuntamiento de Chautempan a las 18 horas. El jueves 17 de julio estaremos en Chautempan, en el Ayuntamiento, en Jueves Literario o Jueves de Poesía, ahí lo organiza el Ayuntamiento, y Mine, que es una poeta tlaxcalteca. Bueno, y esta ocasión me toca participar a mí, yo voy a realizar algunas actividades con los niños. Ángela contará algunas historias, cuentos que despierten la imaginación de los niños y niñas. Voy a hacer un cuento en movimiento y bueno, pues yo me dedico más a esta parte lúdica de fomento a la lectura, soy mediadora de salas y pues también soy maestra, soy maestra Waldorf y pues hago esta integración de lo lúdico y el fomento a la lectura. Entonces eso es lo que vamos a realizar el día jueves. Los pequeños y sus acompañantes se divertirán en una tarde en que representarán a los personajes a través de acciones. Un cuento en movimiento es un cuento narrado, por ejemplo, Caperucita Roja, y toda la trama de este cuento lo vamos realizando con movimientos. Obviamente los niños van haciendo el movimiento que yo les proponga y pues vamos a ir escenificando de alguna manera, obviamente sin vestuarios, todo va a partir de la imaginación. Jueves Literario para Niños a las 18 horas en el Auditorio del Ayuntamiento de Santa Ana Chautempan. Para Sistema de Noticias, Edith López.